El alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, dio detalles respecto a las acciones tomadas para enfrentar los estragos provocados por las últimas lluvias en el puerto principal. De este y otros temas, se refirió en su habitual enlaza radial de los miércoles. Estamos ya iniciando la cadena de todos los miércoles. Muy temprano, como ya es habitual, llegaba el alcalde de Guayaquil hasta una de las radios de la ciudad para dar a conocer las acciones que llevará a cabo la municipalidad con respecto al tema inundaciones. Este ha sido un invierno muy duro, muy duro. Seguimos profundizando y limpiando canales, seguimos haciendo ductos, cajón. Seguimos poniendo válvulas, seguimos demandando el dragado, que todavía no llega. Y no se comprende la magnitud del problema, no solo en Guayaquil, sino en toda la cuenca del Guayaquil. Por otra parte, también se refirió a lo que serán las nuevas vías para evitar el congestionamiento vehicular en arterias principales de Guayaquil. El nuevo proyecto tiene dos o tres macrovías que van perpendiculares desde la Menéndez-Gilbert hacia las avenidas Américas. Todo ese tráfico se va a evitar y a eso habrá que sumarle la aerovía que ya esté en marcha. Ahora sí, definitivamente habrá que sumarle la acción beneficiaria de los puentes. El monumento del Cristo del Consuelo también fue uno de los temas que tocó el alcalde. La vamos a inaugurar antes del Cristo del Consuelo, la procesión que es el día 14. La vamos a inaugurar antes, tal como prometimos, el monumento ya está. Eso será una nueva visión de la procesión, será un nuevo ícono también de turismo, de arte. Informó Julio César Saona.